¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla José Manu 46. Estamos ahora sí de regreso con más. Bueno, ahora Copa Libertadores y también modo carrera. Y tenemos ahora amigos un tremendo experimento para el video del día de hoy. ¿Qué pasaría si el Barça jugara la Copa Libertadores? Básicamente, bueno, hicieron modo carrera con el Barcelona. Lo cambié para que sea, digamos, en el día de Argentina. Y también traté de hacer los grupos, digamos, más parecidos que pueda. Ya que, como saben, no está River Plate, licenciado, está como Núñez. También está Buenos Aires como Boca Juniors. Y traté, digamos, de hacerlo lo más realista posible. Ya que tenía que poner a Barcelona amigos sí o sí en los grupos. Y como saben, según la regla del FIFA, no se puede poner más de 4 o 5 equipos por país. En este caso Argentina. Y tampoco pueden ser amigos los equipos de un país en un grupo. Por ejemplo, tenemos el grupo esta, Gremio, Católica, América y Barcelona. Lo cambié por internacional. Pero internacional lo puse amigos en Colombia. Básicamente para que juegue ahí con Santos de Brasil. En el grupo G. Así que traté de hacerlo lo más realista posible para este video. Y ahora sí nos veremos en el modo carrera desde Argentina con el Barcelona. Y ya estamos en el modo carrera con el Barcelona desde Argentina. Ahí lo pueden ver. Barcelona. A ver. Tenemos aquí, bueno, los jugadores de Barcelona. Está Messi, Suárez, Griezmann, De Jong, Arthur, Busquets, Lengle, Piqué y así. Así que veremos cómo nos irá ahora amigos en la línea argentina también. De repente por ahí quedamos invictos. No lo sé, la verdad hasta ahora. Pero según lo que vemos amigos en el calendario. Estarán no será la Copa Libertadores. Parece que no va a salir todavía hasta la temporada que viene. O de repente por aquí en febrero del 2020. Así que nos veremos amigos ahora sí en los siguientes meses. Estamos aquí amigos en febrero del 2020. Y tenemos al Barcelona con 60 puntos. No perdimos ni tampoco empatamos ningún partido. También está Buenos Aires con 57. Boca Juniors junto con Rimmel Play, Racing Club, San Lorenzo y así. Ahora veremos qué tenemos en la Recopa Sudamericana. Tenemos al Flamengo contra el Independiente del Valle. También está la Sudamericana hasta ahora la Ronda 1. Así es. Tenemos al Lanús. También está el Bahía, Llaneros, Liverpool junto con Argentinos Juniors, Sport Huancayo, Pasto, Aucas, amigos y Vélez, Sarfil. A ver si veremos qué tenemos en la Copa Libertadores. Estamos en el Grupo E con el Gremio Católica y también América de Cali. También tenemos al D, Sao Paulo, River Plate, al Grupo C, al B, amigos, a la A y así. Y ahora sí veremos cómo no será en el debut de la Fase de Grupos. Presumo que la verdad ganaré todos los partidos o de repente por empataré uno frente al Gremio Católico. ¿Quién sabe, amigos? Vamos a ver cómo no será en esta Copa Libertadores con el Barcelona. Veamos. Y llegamos, amigos, al final de la temporada en este modo de carrera con el Barcelona. Y estamos en lo que es los grupos de la Copa Libertadores hasta ahora. Vamos a ver. Tenemos en América de Colombia. Quedamos, amigos, con 18 puntos, 21 y 0. Hasta ahora de contra invictos en esta Copa Libertadores. Con el Barcelona también está el Gremio que pasó la segunda ronda. Y veremos ahora sí cómo están los demás grupos. También pasaron Racing Club junto con Nacional. Alianza Lima quedó fuera con 5 puntos. Tenemos en Egea Santos e Internacional. Tenemos en el H el Boca Juno junto con Libertad. Y también tenemos en el grupo D a River Plate con Sao Paulo. En el grupo sea Paranaense con Peñarol. Palmeiras-Tigre. Y también está, amigos, Flamengo con Junior a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Así es. Y bueno, como nos fue, amigos, en la Liga Argentina hasta ahora con el Barcelona. La ganamos prácticamente, amigos, invictos. Ahí lo pueden ver. 23-0 y 0. Puntaje perfecto para el Barça, amigos, en la Liga Argentina. Y tenemos que jugaremos ahora sí frente al Junior. Según lo que veo aquí en el mes de... Al parecer en la siguiente campaña. Así es, amigos, frente al Junior. En la octava y final. Así que nos veremos ahora sí en la siguiente campaña de este modo carrera. Estamos, amigos, en la octava y final de la Copa Libertadores. Jugaremos ahora frente al Junior. Así es. En la que sería la segunda campaña de este modo carrera con el Barcelona. En Argentina. Y veremos ahora qué tenemos en enfrentamientos de octava y final. Veamos. A ver. Tenemos Tigre contra Flamengo. Sao Paulo contra Boca Juniors. Internacional contra River Plate. Junior frente a Barcelona. También tenemos a Nacional frente al Palmeiras. Libertad frente al Atlético Panamáense. Grêmio contra Santos, amigos. Y también está Peñarol frente a Racing Club de Argentina. Así que veremos qué tenemos en la simulación. Vamos a ver. Veamos, amigos, a ver. El Barça en Colombia. Y al final quedó 2-2 a favor de Barcelona. Con goles de Jordi Alba y también de Luis Suárez. Así que veremos ahora sí cómo nos irá en la siguiente simulación. De la temporada. A ver. Hasta el día 30 de julio. Vamos a ver. Así que tenemos que le ganamos 2-1 al Junior. Y al final fue un global de 4-1. También está Internacional, creo yo. Lo que parece. Le ganó River Plate. También pasó, creo que, Atlético Paranaense. Y también Racing Club frente a Peñarol. Vamos a ver. Creo que... Partido jugaré por aquí en agosto. Le damos que sí. Vamos a ver. Y tenemos, amigos, que la 4-1 al final lo jugaré. En septiembre. Frente a Palmeiras. Vamos a ver. Al final tenemos que eliminaron a... Tigre. Poesita 1. También a Sao Paulo. También a River Plate, lamentablemente. También a Nacional, a Libertad, al Santos. Y a Peñarol por un global de 5-2 para Racing Club. Así que tenemos ahora sí. Palmeiras contra Barcelona. Paranaense contra Gremio. Racing contra Internacional. Y Flamengo contra Boca Juniors. Y me parece que no más tenemos, amigos, Liga Argentina contra Liga Brasileña. En teoría porque, bueno, el Barça es de España. Pero aquí está jugando, amigos, por la Liga Argentina. Para esta Copa Libertadores. Y veremos cómo nos irá frente a Palmeiras. Le ponemos a simular todo. Vamos a ver. Hasta el día 15 de septiembre. Partido va frente a Boca Juniors. Ahora se viene frente a Banfield. Veamos, amigos. Frente a Palmeiras. Le damos a continuar. Le ganamos 2-0. Y en la ronda de vuelta. Tenemos que le ganamos, amigos, por 4-1. Pero global de... 6-1. Así que también tenemos que pasar a, amigos, Flamengo. Frente a Boca Juniors. Internacional. Frente a Racing Club. Y también Gremio. Frente a Paranaense. Por 3-2. Así que tenemos que al final jugaremos Brasil contra España. Y también Argentina. Elimitaron a Boca Juniors. También a Racing Club. Y creo que jugaremos. Ahora sí. Vamos a ver. Frente a quién. El siguiente rival de Barcelona. Va a ser Gremio. Y lo más seguro que la final va a ser... Vamos a ver. Frente a quién. Frente a Internacional. O Flamengo. A ver. Tenemos que le ganamos aquí a... 2-1 a Gremio. A las justas. Y por este de vuelta, amigos, veríamos cómo nos irá. A ver. En la simulación. Le ponemos simular partido. Para Gremio. De visitantes. Si me adivinan, sería la verdad, amigos. Histórico, ¿ah? Vamos a ver. Le ganamos 3-0 a Gremio. Y pasamos a la final de la Copa Libertadores. Frente a Flamengo. O Internacional. Toblete de Messi. Y también Artur. Para el Barcelona. Así que le vamos a continuar. Vamos a ver. El partido va a ser... En la temporada. Me parece que va a ser, amigos. Frente a Flamengo. Miren eso, ¿ah? La final Libertadores, amigos. Frente a Flamengo. Contra Boca. Perdón. Contra Barcelona. Ahí está. Le ganó a Flamengo Internacional por un global de 3-2. Así que le ganamos, a ver, al Gremio. 5-1. También le ganamos a Palmeiras por 6-1. A Juniors por 4-1. Y dominamos en la fase de grupos con un puntaje perfecto con 18 y 21 con 0 goles, amigos. Recibidos en la Copa Libertadores. Así que veremos ahora sí cómo no se dan a final frente al Flamengo, amigos. De este modo carrera Copa Libertadores con el Barcelona. Así es. Veremos, amigos, cómo están las demás copas. La Sudamericana. También la Copa. A ver, la Copa al final la ganó. Flamengo por 7 goles a uno frente a Independiente. Y también tenemos que en la Sudamericana la ganó Independiente frente a Colo Colo, Viña Sur. También le ganó a Lanús. A Vasco de la Gama. Le ganó a Beléz Arfil. A Lanús. A Atlético Mineiro. Y también a Nacional, amigos, en cuarta final. Y así. Bueno. A ver, amigos. Ahora sí. Tenemos en la plantilla... Bueno, a ver. Veamos cómo está ahí Argentina. Perdón que me olvidé. Hasta ahora, amigos, tenemos puntaje casi, casi perfecto. Empezamos un partido solamente frente a quién. No lo sé, la verá hasta ahora. Pero bueno. Estamos en el segundo lugar. Pero bueno. Tenemos un partido menos que Boca Juniors. Así es. Así que lo más seguro es que si ganamos el siguiente partido, regresaremos al liderato de la Liga Argentina. Y bueno. Aquí tenemos a Barça hasta ahora. Con Messi, Suárez, Griezmann, De Jong, Busquets, Arthur, Piqué, Roberto, Lenglet, Alba, Ter Stegen. Creo que ninguno está sorprendido. Así es. Así que ahora sí, amigos. Llegamos a la parte final del video. ¿Tú qué opinas sobre esto? La verdad llegó Barça, amigos. Muy fácil o muy cómodo a la final de la Copa Libertadores. Lo más seguro que siempre sería lo mismo, amigos, con el Real Madrid, Liverpool. De repente puede ir también al Manchester City. El Bayern Múnich. Y nada, amigos. Ahora sí me despido. Un saludo. Un saludo. Y hasta la próxima. Lo dejaré con la final de la Copa Libertadores. Flamengo contra Barcelona. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La final de la Copa Libertadores. 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 Samedo, Sergio Busquets Messi y he's broken three and a goal the first of the contest well it's always best to get your nose in front and the final really puts the pressure on the opposition well it's the hardest thing to do in football score a goal but when it's served up on a plate like this it looks easy, fabulous through ball chance to revisit the goal so the game has restarted and it's Barcelona in front and it's gone out for a throw in Dembele manoeuvring his way forward Messi waiting to pounce and it's in a goal for Barcelona a goal for the Blaugrana can they be stopped now? well sometimes goals happen on the training ground before the game I'm sure they've practised this great movement great cross perfect goal let's go back to the goal that was scoring so 2-0 now in this match lead well for Barcelona the creative side of their team tonight has all come together the players are all on the same hymn sheet they all know what each other's doing the flow it's got to be they've got themselves back into it a lifeline in this game and this could be a dramatic finale well Derek it was a good delivery into the box but you have to question the defending there they simply don't react quickly enough well the manager will be frustrated no doubt about it still in the lead though not all doom and gloom well 2-1 well 2-1 has it De Jong yes man useful looking ball and he's made it a brace for himself the defender is just unable to stay with him and he's having a field day well it seemed like just a matter of time before they scored delicate incisive play has done the damage a chance to revisit the goal well his players have followed his every command and son the coach must be delighted no shortage of goals in this match 3-1 and the issue has been settled in this cup and leave us a goal in this final as we salute the winners and spare a thought at the same time for the losing team but as they say in Spanish the sueño libertador the libertadores dream has been realised every player in South America wants to make awaiting them that piece of sterling silver and their name will shortly be on the pedestal well it's always superstition don't touch the trophy before you win it and this lad's going to get his hands on it now what a brilliant performance and well deserved the winners of the cup are libertadores and this is only the start of what will be wild celebrations well it's deserved as well all that hard work during the season all those training ground hours and also the families as well they'll enjoy this because they sacrifice stuff as well when the players are away and this is really special getting to celebrate in front of your own fans well it's giving something back these fans have travelled all over the place following their team now they get to join in the celebrations go into the crowd and give them the cup that's what I say well then it might never find its way to the trophy cabinet Lee and that's what I say and I can hear of course the trophy cabinet to be 건 this is and to countries